26 jugadores convocó Javier Aguirre en su primera lista como técnico de la selección mexicana 3 porteros, 8 defensas, 7 medios y 8 delanteros Aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser el once que va a elegir Aguirre para su debut como técnico del tri? E igual de importante, ¿cómo se va a parar ese once en la cancha? ¿Le va a cambiar finalmente al eterno 4-3-3 que hemos visto repetidamente en los últimos técnicos de la selección mexicana? ¿O vendrá con un novedoso parado táctico? A continuación en Perrofútbol, platicamos de la primera alineación de Javier Aguirre Y de cómo va a parar en el campo a esos once jugadores ¡Comenzamos! Javier, bienvenidos a una edición más de Perrofútbol, ya se la saben Píquenla todos los botones, vénganse a los comentarios ¿Vieron mi último video? ¿A poco mi convocatoria no fue la más certera de todos los canales que hablan de la selección mexicana? Solo me falló que al final fueron 26 convocados y no 30 como se esperaban Pero en lo demás, Jauría, están en el canal adecuado para informarse de la selección mexicana Ya tenemos la lista, así que hablemos de la primera alineación de Javier Aguirre Primero hay que recordar una cosa, el Vasco Aguirre suele adaptarse a las características de los futbolistas que dirige Es un técnico que cuando le ha ido bien ha sido con equipos limitados y con poco talento Y Jauría, esa es la realidad de México Estamos limitados y sí, no hay mucho talento de donde escoger Entonces hace sentido que la selección mexicana del Vasco Aguirre en su parado táctico Se parezca más a lo que vimos cuando dirigió al Leganés o al Mallorca Donde el pilar del Vasco era apostar por el esfuerzo colectivo Por eso vamos a analizar tres posibles parados del Tri de Aguirre Empezando por el famosísimo y gastadísimo 4-3-3 ¿Cómo sería ese 4-3-3? A ver, no hay duda alguna que viendo la convocatoria de los tres porteros El titular para el primer partido va a ser Luis Ángel Malagón Así que palomienese Los cuatro defensas nominales en esta línea Para mí serían César Montes y Johan Vásquez Que eso no cambiaría de procesos anteriores en la central Pero los laterales quizás el Vasco Aguirre Buscaría laterales con mayores capacidades defensivas Por eso no descarto que por la lateral derecha opte por Israel Reyes En lugar de Alan Mosso o Julián Araujo Porque Israel Reyes es un central reconvertido en lateral derecho Lo que lo hace más hábil en temas defensivos En la lateral izquierda yo estoy seguro que el parado que sea Va a ser con Jesús Gallardo Pero quizás en este parado tradicional Que sienta que está descompensado a la defensiva Pueda darle una oportunidad a Jesús Celestich Angulo Que como Israel Reyes ha jugado como defensa central Y es muy apto en temas defensivos Pero mi apuesta es por Jesús Gallardo A ver, el medio campo en una línea de 4-3-3 Sin duda alguna en el medio de contención repetiría el de la Copa América Ante la falta de Edson Álvarez Luis Romo me parece que sería el medio campista de contención Pero como en el tema de la línea defensiva Creo que de igual forma el Vasco intentaría compensar en su medio campo Con volantes hábiles para la recuperación Por lo que yo creo que el segundo medio campista sería Luis Chávez Que es un medio campista con mucho recorrido Y el tercero no le va a gustar a nadie A mí tampoco me gusta Pero mismo caso que a Jaime Lozano Al Vasco Aguirre, se los adelanto Le gusta mucho Charly Rodríguez Es un jugador que fue fundamental en su paso por Monterrey Que de hecho vivía mejor momento cuando jugaba en los rayados del Vasco Aguirre Así que no descarto Que si en algún momento apuesta por el 4-3-3 Charly Rodríguez pueda ser titular Esperemos que no, así que mejor pasemos a la delantera El Tridente en un 4-3-3 Con esta convocatoria para miseria Roberto Alpejo Alvarado como extremo por la derecha Santiago Jiménez como centro delantero Y por la izquierda no me queda tan claro No sé si apostaría por Julián Quiñones No creo que vaya por el Chito Huerta Pero no descarto Que quisiera ver y dar un golpe en la mesa Con un jovencito como Marcelo Flores Aunque bien puede ser Orbelín Pineda en una oportunidad más Pero bueno vamos a un parado táctico más interesante Más probable que utilice Javier Aguirre Un 4-4-2 Repito la portería no cambia Sigue siendo Luis Ángel Malagón Talarrangel y Alex Padilla son el segundo y tercer portero Los centrales tampoco cambian Siguen siendo César Montes y Johan Vásquez Pero sí, los laterales cambiarían Quedaría fuera Israel Reyes Porque el Vasco podría apostar por laterales más ofensivos Entonces tendríamos a Julián Araujo por la lateral derecha Que me perdonen pero acaba de ser titular en el Bournemouth de la Premier League Le ganaría la carrera a Alan Mosso Y tendríamos por la lateral izquierda Ahora sí, sin duda alguna A Jesús Gallardo La línea de 4 del mediocampo aquí se pone más interesante Y me gusta más Seguiría estando Luis Romo como el pivote Pero ojito, ¿quién es tu otro medio de contención nominal en esta convocatoria? Uno que hemos estado pidiendo mucho Eso sí, sería su debut en la selección mexicana Veremos si Aguirre y Márquez se la juegan Pero sí, si vas a jugar con dos medios de contención Pues ahí está Fidel el Capitancito Ambriz Y ya jugar con dos medios de contención Te permitiría jugar con dos volantes más ofensivos Por lo que ahí sí me hace sentido Que Javier Aguirre replique la posición que le inventó Fernando Gago a Roberto El Piojo Alvarado Como volante por la derecha Un volante que se puede convertir en extremo muchas veces que tienes el balón Y sí, uno de los mejores jugadores de la Liga MX Como volante por la izquierda Hay varios gallos A mí me parece que le respetaría la jerarquía Además de que juegue en el extranjero A Luis Chávez De características muy diferentes A Roberto El Piojo Alvarado También que te genera la ofensiva Con habilidades para crear Pero ahí también puede estar Orbelín Pineda Que el Vasco valora que se haya resistido A los millones de rayados de Monterrey O el tapado de la Liga MX Un jugador al que no se le han dado muchas oportunidades Sebastián Córdoba Un jugador que también te puede jugar como enganche Y bueno, los dos delanteros para este 4-4-2 de Javier Aguirre Para mí podrían ser Santiago Jiménez sin duda alguna Y Henry Martín o Julián Quiñones Como acompañante del Chaquito A mí, desde el proceso del Jimmy Lozano Me interesa ver a Julián Quiñones Acompañando a Santiago Jiménez en punta Pero siento que se va a decantar por Henry Martín en este parado táctico Y bueno, vamos al parado táctico que me hace más sentido El 3-5-2 A ver, no perdamos tiempo en la portería Sigue siendo Malagón Aquí estaríamos jugando con 3 centrales Como jugaba en el Monterrey Donde sus centrales, incluido César Montes Salían jugando Por lo que aquí hace sentido Que sin duda alguna siga a Johan Vásquez con buen pie Y que el tercer central pueda ser Israel Reyes Que ya al haberse reconvertido como lateral derecho Sabemos que tiene buena salida O Eric Lira de Cruz Azul Que Martín Anselmi lo ha reconvertido Al Ibero con la máquina Y por supuesto Es un tipo que te brinda mucha salida con el balón Notemos laterales Tendríamos carrileros Ahí se le abre un poquito más la puerta Alan Mosso para que fuera titular En esta alineación Yo creo que seguiría siendo Julián Araujo El carrilero por derecha Y sin duda alguna Como lo fue en Rayados de Monterrey Ya conoce este esquema Lo domina Sería Jesús Gallardo El titular por la izquierda La bronca es que también Charlie Rodríguez Domina este esquema Del Vasco Aguirre Porque lo utilizó en Rayados Pero no Pensemos que no Pensemos que pueden ser los tres mediocampistas Luis Romo Luis Chávez Y el reconvertido Roberto El Piojo Alvarado Aquí sí en este esquema Más ofensivo Quizás hasta podría jugar con Julián Quiñones Y Henry Martín Que tienen más labor de sacrificio Que Santiago Jiménez Pero bueno Creo que seguiría respetándole El 9 a Santi Jiménez Y podríamos ver muy probablemente A Henry Martín Jugando con Santiago Jiménez Ahora sí Con dos 9s nominales Como ven A mí el 3-5-2 Es la que me gusta más Pero a ustedes De estos tres parados tácticos ¿Cuál les convence más? Dejen mi solicitación en los comentarios Llegamos al final del video Esto fue todo En Perro Fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!